Las instalaciones de la Escuela de Educación Vial del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes han acogido una exhibición canina en la que se han mostrado los entrenamientos de los agentes de la Policía Local con los perros de su futura unidad canina. Al acto han asistido el alcalde Narciso Romero, el vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero, el concejal de salud Antonio Escobar y alumnos de la Escuela Vial. Para todos ellos se ha llevado a cabo una demostración de las cualidades de estos animales, especialmente adiestrados para la defensa y para rastrear personas y sustancias estupefacientes. Se demuestra que la presencia y la intervención de los perros tiene un alto grado de eficacia a la hora de conseguir que no prolifere la circulación de ese tipo de sustancias. Los dos primeros canes que han participado en estos ejercicios y que formaran parte de la unidad canina son de dos razas especialmente indicadas para el entrenamiento policial. Uno de ellos es un perro de seguridad ciudadana entrenado para la defensa y detectar la presencia humana y el otro entrenado en la detección de drogas. Nos han demostrado esta futura unidad canina que hoy en día aún no tenemos, pero bueno, hemos podido comprobar como dos perros de dos policías que lo hacen gustosamente para hacer estas demostraciones, cómo se puede encontrar algún tipo de droga en la parada de autobuses, en los colegios o en la calle misma. Yo creo que es muy interesante. Además, los niños que han venido hoy a este día de su edad vial han podido también comprobar cómo los perros no hacen nada, sino simplemente que buscan sus objetivos. Yo creo que es muy interesante para el municipio. El objetivo es que la unidad esté operativa a finales de 2020, poniendo en relieve la importancia de una fuerza de seguridad en la que los perros formen un papel destacado.